Él perteneció como músico a la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, a la orquesta de Ismael Díaz, a la orquesta del campeón Carlos Campos y también una orquesta cubana como lo fue la de Arturo Díaz. También puedo decir que don Paco, nuestro buen amigo Paco Jiménez, que ha sido conocido todos los compañeros, fue director artístico de una disquera internacional como fue la disquera Peerless y él fue director artístico hasta que esta disquera Peerless se rompió. También hizo una gira por Europa por más de tres meses con la simbólica de la Secretaría de Marina. Y como situación relevante puedo mencionar que trimestralmente viajaba a Colombia y su misión era ir y traer cumbias. También dentro de sus logros, de sus logros es que él fue el enlace para promover la venida y la popularidad que tuvo en México, la auténtica, la verdadera y auténtica Sonora de México. También trabajó en una compañía de aquel famoso Andrade y la Gloria Trevi. Él ahí fue director artístico de una compañía propiedad de Sergio Andrade. Esta compañía se llamaba Arpegio Musical. Después, ya sentado aquí en el puerto de Tampico, Paco Jiménez, creó una orquesta que todos llevamos en el corazón, que todos nos gusta el baile. Algunas veces quizá bailamos en el casino tan pequeño, pero también otras veces fuimos a bailar a otro casino, como el casino de la Resuma y que nadie me diga que no fue, creo la orquesta de Paco Jiménez. Por ahí, por ahí... Según me contaron, o por allá, maestro, según me contaron, originalmente era la orquesta de Paco Jiménez, pero otro ícono de la ciudad, como lo fue Carlos Enrique, de las niñas de Cáceres, él le dijo, Paco, tu orquesta toca tremendo, tu orquesta toca tremendo. Entonces, ahí en ese momento nació la tremenda de Paco Jiménez. Así es.